Laudes, Jueves 26 de Agosto, XXI Semana del Tiempo Ordinario Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará Tu alabanza. Salmo 99, Alegría de los que entran en el templo Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos Suyos, Su pueblo y ovejas de Su rebaño. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo Su nombre. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. El Señor es bueno, Su misericordia es eterna, Su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Himno Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo Primogénito. Él hizo amanecer ante tus ojos, y enalteció la aurora, cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo, para poder cantarla. Él es el principio y fin del universo, y el tiempo en su caída. Se acoge al que es la fuerza de las cosas, y en él rejuvenece. Él es quien nos reanima y fortalece, y hace posible el himno, que ante las maravillas de tus manos, cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí en la claridad de la mañana, el signo de tu rostro. Envía, Padre Eterno, sobre el mundo el soplo de tu Hijo, potencia de tu diestra y primogénito, de todos los que mueren. Amén. Salmodia Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Salmo 56 Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugia a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Confundirá a los que ansían matarme. Enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Han tendido una red a mis pasos, para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Cántico, Jeremías, capítulo 31, versículos 10 al 14. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob. Lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. Hacia el trigo y el vino y el aceite. Y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un muerto regado. Y no volverán a desfallecer. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con enjundia. Y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes. Dice el Señor. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Salmo 47 Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad. Los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor, y dolores como de parto, como un viento del desierto, que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. El monte Sion se alegra. Las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones. Fijaos en sus baluartes. Observad sus palacios. Para poder decirle a la próxima generación, este es el Señor nuestro Dios, Él nos guiará por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Lectura breve, Isaías capítulo 66, versículos 1 al 2 Así dice el Señor, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme, o qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se estremece ante mis palabras. Responsorio breve Te invoco de todo corazón, respóndeme Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme Señor. Guardaré tus leyes, respóndeme Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te invoco de todo corazón, respóndeme Señor. Cántico evangélico Sirvamos al Señor con santidad, y nos librará de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad, y nos librará de nuestros enemigos. Preces Demos gracias a Cristo, que nos ha dado la luz del día, y supliquémosle diciendo, Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados, acepta los deseos y proyectos de este día. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día, sé tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones. Bendícenos y santifícanos, Señor. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean, para que logremos así ser imágenes de tu bondad. Bendícenos y santifícanos, Señor. En la mañana, haznos escuchar tu gracia, y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Bendícenos y santifícanos, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos con filial confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración final Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente acudimos a ti al empezar el día, a media jornada y al atardecer, para pedirte que alejando de nosotros las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén.